La moral está intacta cuando se juega un clásico, el que debiera ponerse feliz, el señor Vergara, porque le vamos a llenar por primera vez la historia a su estadio. Y los clásicos lo hace la afición, realmente nosotros participamos y es un orgullo participar, pero los clásicos son de la afición. Y nosotros representando a la América tenemos que ir a ganar allá en el... ¿cómo se llama el estadio? Que él se ponga feliz porque, les vuelvo a repetir, les vamos a llenar su estadio y por primera vez él va a ver su estadio lleno. O sea, desde que inauguraron el estadio ese, que está muy bonito, van 10.000 personas, van 5.000. Y ahora que vamos nosotros por primera vez, repito, lo va a ver lleno, porque con el Manchester regalaron los boletos. Nosotros estamos enteros, no hay excusa, que ellos piensen lo que quieran. Nosotros físicamente estamos enteros, enteritos para ir al clásico. Hasta corbata nos vamos a poner para ir.